Hola a todos, ¿cómo estás? Soy la maestra Chemin. Hoy vamos a aprender la cuarta combinación de jenshu, espada. Ahora mismo empezamos. Primero les muestro una vez completa. Como ustedes vieron, esta combinación tiene movimientos de wanghua jien, floreo de espada, tanto en frente, también en atrás de la espada. Eso aumenta la exigencia a un practicante que tengan muy buena flexibilidad de la muñeca y fluidez de los movimientos, como llevan la espada con su cuerpo. Ahora vamos a aprenderla paso a paso. Empezamos con la mano derecha con la espada, poniendo frente de mi pecho. Juntamos los pies presentando el jenshu izquierdo. Empezamos con la espada dibujando un círculo, cerrando hasta el lado izquierdo, mientras giro mi pie izquierdo, 45 grados, realizando tingzi pu, levantando el talón derecho, para que después me facilita realizar gong pu, fangiao jien. Ahora voy a realizar fangiao, mientras salto gong pu. Bien, el filo de espada tiene que estar arriba, mientras realizar un gong pu alto. Bien, continuo, voy a realizar wanghua jien. Adelante, atrás, llevando la base atrás de la espada, mientras sigo girando mi espada, para que salgo con la base de la espada, y media vuelta más. Mientras traigo la espada en la cintura, doy un paso, girando mi cuerpo, indicando junto con mi jenshu, voy haciendo zi ji enprano, mientras en cha bu. Bien, ahora me subo con la espada, protegiendo al lado de mi pecho izquierdo, mientras hago la patada, zi ji 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 Ahora subo, patada, las manos pueden poner en la estrada de la cintura o arriba, como ustedes prefieren. Ahora junto, pan hui, fan liao jie. Esta combinación es lo más importante cuando realizo floreo de espada, guan hua jien, y giro de la cintura el cuerpo para realizar pei guan hua, después saco la espada haciendo cha ku zi jien. Todos esos pasos tienen que generar el círculo vertical, que no sea esto, todo por costado, sino imagínense que estamos realizando esta combinación en un pasillo muy angosto, para que no se choquen a las dos paredes, tengo que bien pegado la espada a mi cuerpo, bien pegado a mi cuerpo, ¿se entiende? Y al final, después de la patada, si uno le cuesta el equilibrio, se puede realizar el ding zi ku, mientras hago fan liao jie. Eso no es ningún problema, según el proceso de cada uno, el entrenamiento, agregando más la dificultad. Le muestro la última vez. Bueno, hoy ya está aquí. Espero que lo hayan aprendido la cuarta combinación de jien shu, espada. No se olviden de mirar los anteriores ejercicios de los tutoriales. Hasta la próxima. Buen fin de semana. Nos vemos. Saludos. Hasta la próxima.